El diario Milenio publicó en su primera plana que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por cinco años los audios previos, los minutos previos al fatal accidente de la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, ex gobernador también de Puebla, senador Rafael Moreno Valle, se supone, porque esto encendió muchas llamas, ustedes recordarán ese fatídico 24 de diciembre, en plena Navidad, cuando nos enteramos que los mayores opositores del presidente López Obrador habían muerto en un extraño accidente de helicóptero y el presidente se comprometió a esclarecer el asunto y a todos los días actualizarnos de lo sucedido. No pasó, no sabemos nada. Básicamente hoy nos enteramos que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Espriu había reservado esta información por cinco años, pero por supuesto que esto no se iba a dejar pasar en la mañanera, donde le cuestionaron al presidente López Obrador por qué la información en este caso tendría que ser reservada. La SCT decidió reservar durante cinco años los audios de la última comunicación que tuvo el piloto del helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla. ¿Saber si usted está de acuerdo con esta restricción para no hacer pública esta información? No tenía yo conocimiento de lo que me está preguntando, pero mi recomendación es de que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto. A lo mejor es alguna norma, pero es más importante la transparencia, que no haya ningún motivo a suspicacias. El que nada debe, nada teme. ¿Ustedes creen que se debe revelar, a ustedes les gustaría escuchar el audio con los últimos minutos de vida de la gobernadora y su esposo en este trágico accidente en diciembre pasado? ¿Creen que el gobierno debe transparentar esto para evitar la suspicacia de esta muerte, esta extraña muerte? ¿O creen que es muy pronto? ¿Creen que esto se debe reservar durante cinco años, como se reservaron los documentos de los segundos pisos, diez años, quince años, para que ya en el futuro, cuando el país ya no viva en este encono, cuando ya no estemos enojados, o quizá cuando ya se nos olvide, pues ya esté libre la información. Ahora, díganos ustedes, ¿les gustaría que se revelara esto? Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró que la restricción de cinco años para las grabaciones del helicóptero que se desplomó en Puebla fue una pequeña, pequeña confusión. Para no conocer los audios... Tiene razón el presidente de la República. ¿Se va a quitar esa reserva entonces? Es que lo van a explicar, mañana se va a explicar, fue una confusión. Esta es una reserva normal que se le hace, pero es un máximo, maximórum. En el momento que tengamos ya los datos que vienen de Canadá y de Estados Unidos, se va a abrir... Además, eso, lo del... ¿cómo se llama el... ¿Reserva? No, no, es la conversación. Los audios de la... Esa la explicamos desde el primer día y vamos a la institución de... Pero es que está creando sospechas, polémicas... Sí, porque hay una falla. Que al pobre se le olvida hasta que tiene un departamento en Texas. Y ya para que se te olvide que tienes un departamento millonario en Texas, pues muy completo o muy fresco no has de tener ahí la memoria. No, yo creo que es injusto que me pongan a Jiménez Espriu con estos problemas. Pues otro errorcito. Se le olvidó el departamento. Se le olvidó que siempre se iban a hacer públicos estos audios. Yo creo que es importante evitar, yo coincido con el presidente totalmente, acabar con la suspicacia, con las sospechas. Van a haber elecciones en Puebla otra vez después de terribles declaraciones que había hecho el presidente en contra de la gobernadora. Hoy está muerta. También el candidato de Morena. Y creo que yo coincido mucho con el presidente en este tema. Creo que es importante eliminar cualquier suspicacia lo más pronto posible que podría manchar o dañar los proyectos de la Cuarta Transformación. Yo, y miren, lo voy a repetir porque esto es importante. Yo considero que esto fue un accidente. Quiero, deseo de todo corazón que las investigaciones revelen que esto fue un accidente, aunque hay mucha, mucha sospecha de diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en redes sociales nos escriben. Mira, me dice Lalo Garrido. Pues no creo que sea tan normal esa reserva de cinco años. Cuando se cayó el avión de Mourinho o el helicóptero de Blake Mora, se publicaron la misma semana de los accidentes. Incluso hay muchas personas que me dicen, por ejemplo aquí, ¿cómo sabremos que los audios no están editados? Hay un punto clave en esto. La última conversación entre el piloto y la torre de control es clave para la resolución de la situación. El helicóptero, si estaba funcionando o si hubo una última conversación, si el helicóptero no explotó en el aire, si no fue impactado por un misil, incluso si hubiese sido impactado por algo, el piloto tuvo la oportunidad de pedir auxilio de un Mayday. Sí. Lo primero que te dice es, algo nos impactó, está fallando un motor. Lo primero que dice es, ¿qué está pasando? Es instintivo. Esto está pasando. Yo te voy a decir algo. Mientras más se tarda el gobierno, mientras más quiere ocultar o reservar durante cinco años, diez años. Lo que pasó fue un problema de comunicación. Va a haber mayor sospecha.